Desde gente exorcizada, casas encantadas y hasta zombies, hoy en Yaconex recopilamos 8 películas que no dejarán que te despegues del sofá, ya que la verdad están bastante buenas, aprovecha de ver algunas antes de que la plataforma comience a retirarlas, pero antes recuerda que subimos recomendaciones de películas y series todos los días, así que te recomiendo que te suscribas activando todas las notificaciones y dejando tu aterrador like para que no te pierdas las próximas recomendaciones, sin más que decir comencemos. Cielo Rojo Sangre La mujer que ves en pantalla tiene un talento muy especial y ya te voy a decir el porqué, todo da comienzo cuando este avión arranca de Berlín a Nueva York, sin embargo la gente que se encuentra en él están a punto de vivir la mayor pesadilla de sus vidas cuando un grupo de terroristas tomen el control, pero justo esta chica quien posee un don especial se ve obligada a entrar en acción con el fin de proteger a su hijo, el secreto que mantuvo guardado durante tanto tiempo sale a la luz y tendrá que dar rienda suelta a ese monstruo interior que ha intentado ocultar durante años, Cielo Rojo Sangre no es nada del otro mundo, es una película entretenida que pese a sus múltiples defectos consigue mantener al espectador atento a lo que se nos está mostrando en pantalla. Su Casa Mientras una joven pareja de refugiados intenta empezar de nuevo en Inglaterra, son atormentados por una fuerza siniestra nacida de los horrores en las que escaparon en Sudán del Sur devastado por la guerra. La inmigración como tragedia familiar mezclada con terror hace que los horrores reales e imaginarios se junten y nos hagan vivir una experiencia horrorosa y hermosa a la vez, altamente recomendable si quieres ver una buena historia y llevarte un par de sustos. La Perfección Si buscan un romance y cosas hermosas de la vida, entonces esta película no es para ti. Ahora, si te gusta el cine de terror y suspenso con giros locos de la trama o quieres ver algo totalmente diferente, entonces esta es tu cinta. Aquí veremos a Charlotte, quien es una prodigiosa y atormentada violonchelista. Su obsesión es Elizabeth, la nueva y genial pupila de sus mentores que ahora es la estrella de su antigua academia. Cuando las dos estén unidas, recorrerán un siniestro camino con impactantes consecuencias. La Perfección es una historia siniestra que se mantiene con continuas interrogantes a la vez que brinda un entretenimiento fenomenal cargado de mucho horror corporal. El juego de Geralt Éramos felices, ¿no? ¿Geralt? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Geralt! Jesse y Geralt tienen muchos años casados y están cansados del aburrimiento, así que un día deciden viajar a una remota cabaña en el bosque con la esperanza de pasar tiempo juntos y desconectar en un sitio apartado y tranquilo para así revitalizar su deteriorada relación. Geralt propone entonces a su mujer un juego que consiste en esposarla a la cama. Claro que lo que ninguno de los dos podría imaginarse es que a Geralt le pasa algo y Jesse no la está pasando muy bien allí amarrada. No te contaré mucho, pero aparecerá un perro hambriento y un misterioso hombre. En manos de capaces, las novelas de Stephen King nos han dado excelentes películas y esta va a la colección de las mejores adaptaciones de Stephen King. A ciegas Una fuerza misteriosa se ha apoderado de la tierra. Las personas que se mantienen con vida refugiadas en el interior de las casas solo saben una cosa. Si la ven, mueren. Esta mujer ha conseguido sobrevivir junto a sus dos hijos con mucha esperanza. Ella reúne fuerzas para abandonar el refugio en el que viven hasta ahora. Durante dos días harán un peligroso viaje con los ojos vendados. Esto con el objetivo de encontrar un lugar mejor. Pero algo la está siguiendo. Con un elenco de lujo, Beer Box te mantendrá al borde de tu asiento. 100% recomendada. Bajo la sombra En los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, se nos cuenta la historia de Side, una joven madre que vive con su hija Dorsa en Teherán, mientras su marido es obligado a luchar en el frente. Ella está dispuesta a no abandonar su casa, pero un día, lamentablemente, un misil estrella en su bloque de pisos. A partir de allí, Side empieza a creer que en su hogar hay espíritus malignos y que su hija está siendo poseída por un DJ. Un controlado film de terror que lleva la relación madre-hija al terreno de clásicos como Polter's Game o El Exorcista. El exorcismo de Emily Rouse En esta película, la iglesia católica tomó una decisión poco común al reconocer oficialmente la posesión demoniaca de una joven de 19 años. La misma abandona su hogar para ir a la universidad, una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Como estas experiencias son cada vez más fuertes e intensas, Emily, católica débota, decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cuesta la vida. El padre que le realizó el exorcismo es acusado de homicidio por negligencia, a lo que una abogada acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre y a los hechos espeluznantes que rodean el caso. Una película de género inusualmente inteligente que se las arregla para mezclar terror de gran calibre y drama judicial. Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z cubre un terreno realmente nuevo en lo que respecta a las películas de zombies. Algunas de las primeras películas de zombies trataban sobre infecciones muy locales, pero el cine zombie ha evolucionado. Aquí te presento a Gary Lane, un investigador cuya finalidad es sobrevivir al primer apocalipsis zombies del planeta Tierra. Así es llevado a un portaaviones del ejército. Gary recibirá la misión de averiguar el origen del virus que está destruyendo a la humanidad a pasos agigantados. Deberá viajar a Jerusalén, último lugar del que se tienen registros del virus que dio origen a la terrible pandemia. Aquí comenzará una carrera contrarreloj que Gary tendría que ganar si quiere salvaguardar al futuro de la humanidad que está siendo devastadas por unos seres rabiosos que parecen tener su origen en un virus diseñado y propagado por los seres humanos. Este es un efectivo entretenimiento al que no hay que darle demasiadas vueltas, así que si eres amante del género zombie no dudes en echarle un vistazo. ¿Hay alguien con nosotras? En Madrid de los años 90, un adolescente que acaba de jugar la ouija con sus amigas tiene que hacer frente a las consecuencias de lo que ha desencadenado, pues ha comenzado a ser perseguida por presencias sobrenaturales que la amenazan con dañar a los miembros de su familia. Esta película es considerada una de las más aterradoras de la última década, además de que se trata de un caso sobrenatural ocurrido en España por los años 90. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas de terror disponibles en Netflix. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!